En particular debo decir rápidamente que es un gran honor y un gran orgullo hoy poner a disposición de la ciudadanía de Misiones a través de ustedes, de quienes van a formar parte de la oferta electoral del Frente Renovador de la Concordia en las próximas elecciones del 2 de julio. Y hacerlo en una inmensa tranquilidad, tanto mental como espiritual, de ver cómo estos hombres, mujeres, que hoy están aquí representando a este frente, son el resultado de un proceso muy intenso, un proceso que ha iniciado el pueblo de Misiones hace no tanto tiempo atrás, con este proyecto político misionerista que se llama Renovación. Un proyecto que lleva adelante la autenticidad de la historia, de las raíces, de las costumbres y de una modalidad del pueblo misionero muy simple, de enfrentar situaciones difíciles, fáciles, todas las situaciones de la vida común de nuestros pueblos y hacerlo con una práctica que para nosotros ha sido y es en esta nueva edición renovada, NEO como se ha instalado, sobre todo en los sectores más jóvenes, que es la simpleza de seguir al lado de ese pueblo. Por eso en esta edición NEO van a ver, y es verdaderamente un gran orgullo para mí, ver tantas caras nuevas, tantos jóvenes. Aquí el locutor no ha mencionado, pero tenemos en la oferta electoral de nuestros diputados y diputadas y también en la fórmula provincial, quienes van a encabezar como gobernador y vice, representantes genuinos de toda la geografía provincial. Desde Andresito, pasando por el Soberbio, toda la costa del Uruguay, el centro de la provincia de Misiones, la Ruta 14, diferentes localidades hasta el sur de la provincia, y por supuesto desde Iguazú, viniendo para acá, el Alto Paraná, intensamente representado, Puerto Rico, América, por citar algunas otras localidades, Oerá, obviamente, abundantemente representado, y bueno, por supuesto, la ciudad capital, que por ser el eje capitalino donde concentra y se concentra toda la actividad, sobre todo administrativa y también de servicios, tiene por supuesto una vasta representación. destacable en esta edición la figura de las mujeres, que ya han venido ganándose espacios aún antes de la ley que hoy rige la proporcionalidad con los varones. Pero creo que en esta edición hemos puesto el acento en la calidad de quienes van a representar al pueblo de Misiones en la renovación. Donde, bueno, se distinguen desde militantes, profesionales, todas mujeres activas en el aporte junto al hombre de una visión muy singular y muy necesaria para ir elevando los estándares sociales del quehacer político de nuestra comunidad. Pero me animo a decir que en esta edición, viendo rápidamente retrospectiva la renovación, veo una fuerza muy singular que se edita en el presente, en este año 2019, como un vector, como el vector del tiempo que va hacia adelante, como va nuestra sociedad. Este proceso de transformación ya no mira el pasado. El pasado forma parte de nuestra historia, muy rica, por cierto, donde hemos incluido desde el comienzo, me ha tocado el honor de gobernar esta provincia en el 2003, producto de esta ambición del pueblo misionero. Luego me decidió, le trasladé el mandato al doctor Closs en dos oportunidades. Lo prosiguió el actual gobernador, el licenciado Pazalacua. Y ahora en una versión moderna, donde más de cara a los procesos evolutivos, como decía la sociedad, ya hemos acortado de ocho mandatos, ahora cuatro mandatos son mucho más intensos y más útiles, sobre todo a los desafíos que tiene Misiones, inserto en una Argentina hoy con innumerables problemas. Y la oferta hoy la llevan adelante, bueno, traslada el mando gobernador que va a terminar su mandato este año, el 10 de diciembre, con la más alta calificación del pueblo de Misiones para un gobernador, gobernador muy querido por toda la comunidad, producto de su gestión. Y la idea es, bueno, llevamos adelante la oferta con el doctor Herrera y el doctor Arce, que son, en este caso, el candidato a gobernador, un hombre que ya se ha ganado el corazón de los misioneros y las misioneras, por su enorme talento espiritual. Es un obrero de las circunstancias, de la atención, y ha recorrido toda la provincia incansablemente, y es el hombre de este momento. Es médico, es profesión, pero también con una visión humana muy profunda para mitigar sobre todo los problemas actuales de una sociedad que donde por ahí la escasez de los recursos económicos debe ser llenada justamente con abundancia de espíritu, de entrega y de humanidad. Y ha acompañado por un hombre de la ciencia del sector independiente que se ha ganado el prestigio atendiendo a miles de mujeres. Es un médico de mujeres especializado, reconocido nacionalmente en su especialidad, y bueno, hoy al servicio también de los misioneros. Es un aporte muy singular, inédito en estos tiempos, y también, ¿por qué no decirlo en el pasado? Porque ciertamente necesitamos en la política cada vez más la injerencia de ese sector independiente, como también podemos ver, y se puede ver plasmado, acompañado de nuestros candidatos a representantes del pueblo, diputados y diputadas, con ese mismo perfil. Pero donde quizás subyace, yo diría, hoy en esta paridad de hombres y mujeres, la juventud. Por eso digo, redondeando estas palabras, que este proceso es muy intenso y mira hacia adelante, porque también nuestra sociedad va mirando hacia adelante. Quiere que la política abra más espacio, porque hoy los problemas que tenemos se resuelven más fácilmente si aplicamos el producto de la razón y también de lo que sentimos, de nuestro corazón, de nuestras percepciones sociales, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con el resto de la sociedad, en la búsqueda de soluciones. Por eso en una hora tan difícil que está viviendo el país, donde quizás la recurrencia sea casi única a lo material, a la economía y sus variables, la economía que no funciona, que tanto preocupa a los misioneros y a los argentinos, la oferta del Frente Renovador es una oferta que es obediente únicamente con el pueblo de Misiones, no obedece mandatos partidarios y allí está quizás la mayor conveniencia para el pueblo de Misiones. Más aún, en esta circunstancia donde hemos separado lo nacional, ustedes saben, se vota recién, en octubre, convocado por el gobierno nacional, y las elecciones donde vamos a elegir nuestros gobernantes y nuestros representantes aquí en Misiones, por el voto soberano, es el 2 de junio. O sea, exclusivamente vamos a elegir los misioneros quienes van a conducir los destinos de los misioneros. por lo tanto, para ir redondeando esta hermosa charla y pasar el uso de la palabra a nuestros ilustres personajes políticos, quiero expresar por último la íntima convicción de ver en toda esta trayectoria rápidamente citada el cumplimiento de la palabra empeñada y que el esfuerzo en seguir posibilitando los puentes de contacto entre la importancia de cada vez meter más a fondo las nuevas ideas, los nuevos pensamientos, porque así se enriquece la política y a través de esto se enriquece la sociedad y podemos ser más útiles en las búsquedas de soluciones. No somos hombres de discursos y de planteos dialécticos, nos gusta la acción, nos gusta cumplir con lo que comprometemos, por eso la palabra para nosotros es una de las piezas fundamentales al lado de conservar el poder en la gente como dueño de este espacio político. pero también en ese sentimiento tan intenso que hoy estoy viviendo veo cómo se ha instalado definitivamente en este espacio político criterios como lo disruptivo, como lo estratégico, como ejes de pensamiento político dirigidos sobre todo a los sectores más distantes de la sociedad para acelerar y para acercar eso que es tan difícil y hacer de la política que sea para todos, no para los amigos y menos para los partidos extremónicos. Por eso también finalmente quiero describir que en esta edición se ha enriquecido con la presencia de partidos hermanos de toda la diáspora de la tensión sobre todo a los sectores más humildes de partidos políticos e integrantes de la renovación. lo hemos hecho con total austeridad porque no es tiempo de grandes reclamaciones, grandes actos. Los actos rápidamente deben ir formando parte de las soluciones que espera la sociedad, una sociedad tribulada, una sociedad que tiene problemas, que está acosada por el miedo fundamentalmente, pero a la cual con el inmenso corazón y con la mente bien centrada en la sociedad misionera, podemos decir que la confianza ganada es el paso previo a la esperanza. Estuvimos siempre al lado de esa, o sea, al lado de todos ustedes y siempre estaremos también en lo más importante y esencial que es la búsqueda de la solución. Un momento de enorme trascendencia, de gran trascendencia, una gran responsabilidad que tiene que ver sobre todo con llevar adelante esta campaña nacional, campaña política de este tiempo corto, intenso en un esquema donde sin dudas marca el camino de las políticas públicas en nuestra provincia. Por eso me agradecimiento a nuestro conductor de nuestro espacio político al ingeniero Carlos Rovira justamente por la confianza, la confianza en quienes hoy tenemos la oportunidad de llevar adelante este tiempo político. Esa confianza que construye, esa confianza que muestra el camino, justamente la confianza que hoy adolece la política en la República Argentina. y a veces en esas charlas con mi compañero de trabajo y amigo con Hugo dice sencillo gobernar cuando la política está ordenada, cuando la política tiene una conducción que nos marca el presente pero también va abriendo ese surco tan importante hacia el futuro. es fundamental. La base más grande de nuestro esquema está dada justamente por una conducción clara, concreta y que tiene un objetivo que es la gente, que es nuestro pueblo. eso es una enorme fortaleza y me siento muy feliz de formar parte de este esquema político con esta fortaleza. y digo responsabilidad porque más allá de compartir con Hugo el gobierno lo decía el ingeniero recién aún en tiempos difíciles y complejos la vara de nuestra provincia está muy alta y hay que ser tremendamente responsables en todo sentido para llevar adelante las políticas públicas y en esa responsabilidad está nuestro compromiso con Carlos con Carlito Arce mi colega y amigo de asumir esa responsabilidad estamos en una política nueva diferente pero que no ha perdido algo que es fundamental Hugo hablaba de la genética yo me voy un poquito más adentro del ADN de esa estructura que conforma la célula de cada uno de los misioneros acá está interpretada eso es fundamental para poder entender hacia adelante si nosotros no sabemos de donde venimos es muy difícil que podamos seguir en este camino con muchos de mis compañeros acá que vamos a compartir la la lista de nuestro espacio político nos conocemos desde hace muchos años y me pone muy feliz que de encontrarnos en en Andresito peleando por la hierba o en San Pedro por la agricultura familiar o poniendo un techo para una familia que no lo tenía hoy nos podamos encontrar nos podamos dar la mano y podamos brindar desde nuestro espacio político esa vocación de servicio que nos movió siempre desde nuestra propia concepción de nuestra propia vida nuestro espacio político respeta por sobre todas las cosas los valores del ser humano los valores de la familia los valores del trabajo que son cuestiones que hoy en muchos lugares pasan hasta desapercibidas no venimos a prometer nada extraordinario venimos simplemente a ratificar las políticas públicas que generaron como lo dijo recién el doctorarse crecimiento y desarrollo en la provincia de Misiones y lo digo con conocimiento de causa allá por el año 2001 cuando hablábamos un día con el ingeniero Rovira en Fracrán en Fracrán la mortalidad infantil en nuestra provincia trepaba el 32 por mil yo era director del hospital no era director del hospital de San Pedro justamente el ingeniero me dijo en esa charla que tuvimos dame una mano y así te cargo de ese hospital vamos a ayudar y acá estamos unos cuantos años después con esa tremenda responsabilidad esto significa generosidad política de nuestro espacio yo nací en el espacio renovador me siento renovador genuino renovador por eso amo la política de nuestro espacio por eso nuestro compromiso ahora es seguir trabajando de la misma manera con la gestión porque somos responsables de la gestión pero también con nuestra campaña política porque es así debemos salir a buscar el voto uno por uno podemos caminar todas las chacras todos los parajes todas las ciudades con la frente bien alto pero bien alto con el deber cumplido pero a su vez también con la responsabilidad de llevar adelante una política pública como la que llevamos hasta ahora estuvimos a tu lado estamos de tu lado y seguiremos estando porque esa es nuestra genética ese es el gen renovador así que de acá en adelante no perdemos un segundo vamos a caminar vamos a caminar nuestra provincia con mucho respeto pero con enorme intensidad y con esa cercanía que nos va a tener siempre siempre al lado de la gente yo si me permitís en segundo explicar un poquito por qué estamos acá porque a veces hay que hacer un Carlos lo rescató así muy rápidamente pero creo que va a la pena de tenerse un segundo en la genética de esto porque eso explica que vengan de partidos diferentes que vengamos de lugares diferentes de pensamientos diferentes de edades diferentes hace hace unos años atrás el ingeniero Rovira Carlos convocó porque no hay que olvidarse de eso porque esto tiene una genética él nos convocó a quien éramos nadie seguimos siendo absolutamente nadie a un planteo disruptivo totalmente novedoso que hacía que Misiones no fuese solamente lo que a veces llamamos un accidente geográfico sino que dejase de ser parte del paisaje nomás de la Argentina y se convirtiese en un sitio donde el pensamiento propio era el válido donde el pensamiento del misionero de la misionera a pie se hiciese valer lo que solemos decir que el misionero tenga en sus manos las riendas de su destino de su propio destino sin pensamientos de afuera sin mandatos de afuera sin injerencias de afuera y esto no es desconocer la argentinidad al contrario me parece que es mucho más contributivo la modificación que hace al pensamiento político en ese momento como lo planteó y lo sigue planteando el ingeniero Rodina va a ser una cosa a la nuestra enseñamos a la nuestra cultivamos a la nuestra hablamos a la nuestra y eso es creo la base fundante de este espacio político por eso seguimos acá la gente sabe el misionero sabe que el que manda es él que el que tiene la última palabra siempre va a ser él y que nosotros estamos subordinados somos empleados públicos modestos a las órdenes de quien comanda y eso no es poca cosa eso no ocurrió en otros lugares no ocurría antes y el misionero y la misionera saben de que este espacio político la renovación los va a cuidar los vamos a cuidar nos vamos a cuidar entre todos esa visión del todos de lo hallamos juntos no importa de donde venga sino que el sentido del hacia adelante debe ser compartido es la garantía lo demostramos estos años es la garantía de que vamos a seguir cuidando al misionerito y a la misionerita sobre todos los sectores más desposeídos y esa creo que es la cosa que nos hincha el corazón y emociona a la misma créanme emociona saber que no hemos traicionado nunca con errores sí claro sí con errores yo cometí muchos todos cometimos muchos pero jamás hemos traicionado el trillo que nos marcó la gente por eso insistimos tanto en la cercanía en la voluntad de estar cerca y mirar a los ojos de quienes están ustedes mismos en la prensa de quienes están detrás de esas cámaras recorrimos con un compañero espectacular de trabajo como es Oscar espectacular Oscar establezco públicamente tu compañía tu afecto tu capacidad de contribuir a las decisiones que hemos tomado juntos para que el barco en un momento muy difícil del país muy difícil del país nos tocó llevar adelante agradecer públicamente a la cámara de diputados por el respaldo yo lo conozco a los gobernadores y no es que cualquiera tiene un respaldo así para poder gobernarlo eso hay que decirlo hay que hacerlo público y le digo a mis futuros compañeros de trabajo que vamos a trabajar juntos en nuestra banquita que vamos a ser contributivos con el pueblo de Misiones y también con la gobernabilidad de Oscar y de Carlos dos como dijo como dijo Carlos este dos médicos dos Carlos y que donde estemos el lugar que nos toque siempre vamos a estar a disposición con toda la humildad del mundo con toda la pasión del mundo con toda la emoción del mundo yo creo y es es mi deseo que la militancia que está cada uno en su pueblo cada uno en sus lugares esto lo está absorbiendo esta visión de futuro que planteó el ingeniero esta visión del para adelante el neo la modernidad lo esté poniendo en cada en cada pueblo en cada ciudad de la provincia de Misiones mi respeto y mi saludo a la militancia de la renovación por el esfuerzo que ya están haciendo quedan cinco semanas cinco semanas repito lo que acá se dice pero hay que machacar porque es cierto hay una confusión a veces con lo nacional acá votamos para gobernadores y vice y para diputados o sea el vizolerismo vota el 2 de junio les agradezco mucho mucho que van a haber escuchado y no me pongan más después de el ingeniero Rovira que pasa es una difícil o nada bueno primero agradecer a Dios fuente de toda razón y justicia por el cual uno está acá presente y muy cerquita de él a nuestro doctor el ingeniero Rovira por confiar en mí en mi familia para semejante cargo que yo hace cuatro años nunca hubiese pensado siendo un médico simple sencillo que dediqué mi vida mi juventud todo lo que pude hacer lo mejor posible en mi profesión creo que fue fructífero eso hemos logrado algunas cosas y bueno la verdad es que no esperaba no tenía ninguna proyección ni objetivo ni ambición política y realmente hoy me siento involucrado integrado en este movimiento en este frente que lo admiré no siendo funcionario público yo admiré este movimiento por la política de salud pública que tuvo ese ejemplo en el país ese ejemplo en el país porque yo también viví como médico la década de los 90 y sé lo que es una tasa de mortalidad infantil de 34 por mil que la hemos vivido 34 chicos misioneros morían cada mil adolescentes chicos misioneros cuando uno va a cualquier lugar del mundo lo primero que te preguntan de donde sos Argentina porque tuve la oportunidad gracias a Dios de recorrer el lugar de mi tercera presión fuera del país y lo primero que te preguntan es la tasa de mortalidad infantil para ver donde vivís y yo decía mil misiones en la década del 90 tenía una mortalidad infantil de 34 mil y hoy hoy ya de hace unos años tenemos una tasa de mortalidad infantil de 6.4 por mil es lo más caro de salud y entonces siempre admiré la política de salud pública del gobierno misionero y esto se lo hizo a partir de mi tercera por eso cuando el ingeniero me ofrece el cargo de presidencia del IPS venía de dar una charla de cáncer de mama en Iguazú cargando un asta no me la esperaba y me ofrece el cargo lo acepté sin dudar en una milésima de segundo lo único que hice es mirar a mi señora que estaba al lado mis hijos que están atrás para ver si si realmente me acompañaban en esto y bueno me dijeron que sí y ahí me involucré en este movimiento y encima desde la salud desde la salud privada creo que esto es un orgullo que supera mi ser supera mi ser me traspasa así que realmente me emociona pensar formar parte de un gobierno donde cuidamos al misionero como dice nuestro querido gobernador y si me permite el ingeniero una sola licencia creo que estamos ante el gobernador y el vicegobernador más exitoso del país porque realmente yo siento así lo viví dentro de este espacio un espacio un espacio que a una persona que no viene de la militancia que no viene de digamos de tener tantos años de trayectoria en este momento me den semejante cargo yo creo que es algo muy fuerte para mí y eso fuerte para mí va a ser mi mayor fortaleza para acompañar a mi querido Oscar Herrera y tratar de por lo menos responder orgullosamente a este movimiento que hasta el fin de mis días me voy a acordar y voy a morir pensando en este momento y dar de todo de mí junto con los diputados como en sí junto con todo el movimiento para que el pueblo de Misiones viva mejor para que nuestros misioneros y misioneras vivan mejor voy a estar en la piel en la piel en la piel